El derrame de aguas hervidas en la bahía de Ancudi, donde la responsabilidad apunta una vez más a la empresa de servicios sanitarios ESAL, causó la reacción de los alcaldes de Chiloé y parlamentarios de la región. El jefe comunal de Castro señaló que se oficiará a la superintendencia de servicios sanitarios sobre el tema. Junto a los demás alcaldes de la Asociación de Municipios del Sur, AMSUR, Chiloé, hemos tomado la decisión de denunciar y solicitar a la superintendencia de servicios sanitarios que se investigue cuál es la calidad del agua de las 10 comunas de la provincia de Chiloé. Es inaceptable lo que está pasando con esta irresponsable empresa llamada ESAL. Lamentablemente, en nuestra ciudad, en nuestra provincia y región, ESAL no está dando el ancho. Por su parte, el sanador por la región de Los Lagos, Rabindaranat Quinteros, dijo que los problemas generados por ESAL incluso afectan la imagen turística de Chiloé y de la región. Bueno, acá en la costanera de Ancud, viendo el daño causado por la presa de ESAL al romper su colector de aguas servidas. El daño no solamente sanitario, también es un tremendo daño que se le hace a esta ciudad y a la provincia de Chiloé. Porque evidentemente los turistas dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la región de Los Lagos? ¿Qué pasa con la sanitaria? Que ya fue en Osorno, en Ancud dos o tres veces. ¿Hasta cuándo soportamos a este tipo de empresa que no cumple con la legislación o no hacen las inversiones para que la población viva de buena forma? La Salim de Salud regresó una visita a la ciudad de Ancud, donde se produjo la emergencia. Según la autoridad, lo más importante es establecer los riesgos para la salud de la población y además poner en marcha un plan de vigilancia de los aliviaderos de la empresa ESAL. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que queremos hacer con este plan de vigilancia? Es conocer, ¿no es cierto?, qué tipo de impacto pudiera estar asociado a ello. También establecer un plan de trabajo con respecto a los resultados, al muestreo, a coordinar estos muestreos y a qué se hace con estos resultados. Y para eso, por supuesto, que hay dos entidades que son muy importantes y que van a ser oficiadas por salud, que tiene que ver, vuelvo a insistir, medio ambiente, pero también la superintendencia de servicios sanitarios, quien tiene el rol de fiscalizar y regular el funcionamiento de todas aquellas plantas concesionadas de agua potable y de tratamiento de agua servida. En relación con el derrame en Ancud, señaló que la gravedad del problema tuvo que ver con una reacción más a tiempo para evitar el inconveniente. La gravedad tuvo que ver con respuestas, con tiempos. Estamos hablando de demorar en poder saber exactamente el punto donde estaba el problema y con eso puede solucionarlo rápido. El, obviamente, el mejorar, en este caso, las condiciones de la planta como pera en general, porque cada vez que vemos este último tiempo, eventos asociados, lo primero que se evidencia es, a veces, falta de tecnología que puedan, en el fondo, permitir reacciones ante contingencias más rápidas. Vuelvo a insistir, lo que a nosotros nos interesa es velar por aquellos factores que afecten la salud de la población. Y velarlos y controlarlos a la vez. Si bien la emergencia fue controlada, la Municipalidad de Ancud interpuso una demanda en el Tribunal Ambiental en Valdivia, buscando que los responsables respondan por el daño ambiental y al borde costero de la ciudad.